Dragon Ball Xenoverse 2 Realmente importante, realmente serio para el canal y para toda la gente que nos ve Vamos allá, vamos a deciroslo Gente, es importante que me sigáis en el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción, en la descripción de este y todos los vídeos Donde pone, únete a la Saiyan Squad Ahí tenéis mi canal, donde hacemos directos de Dragon Ball Hoy por la tarde me encontraréis en directo jugando a las misiones de Dragon Ball Xenoverse 2 Que ya las hemos grabado todas y os las voy a enseñar aquí en primicia Pero también, además, jugamos otros juegos Estamos jugando los Budokite en Kaichi de Playstation 2 Estamos jugando el Harry Potter Estamos jugando un montón de videojuegos Que quiero que me veáis jugar y disfrutar en esa plataforma Donde hacemos directo todos, todos los días Así que os animo a que me sigáis en Twitch Lo tenéis en la descripción, es gratis Y también en Instagram Me gustaría que por favor me siguieseis en Instagram Para llegar a los 10.000 Y con esos 10.000 Poder conseguir el deslizar hacia arriba Y llevaros a los vídeos de forma más rápida Dicho esto, ahora sí que sí Vamos a empezar con las misiones secundarias Las nuevas misiones secundarias De este DLC número 12 Tengo que deciros Que tenéis que ir preparados Tenéis que ir Con vuestro personaje al nivel 90 y 9 Porque si no Probablemente Os puedan lastimar Os puedan hacer pupita rica Y no queremos que ningún Saiyan Ni no Saiyan Pues bueno, pues sufra Sufra un golpe Severo, ¿no? En el organismo Bien, la primera misión De este DLC 12 Es la misión número 143 Ofensiva del más allá Donde a priori Tenemos que derrotar a Freezer, Guiñu, Cooler, Tarles Slug, Cell Vamos a ver si encontramos algo Objetivos secundarios no se saben todavía Y aquí Podemos ganar la super alma De aquí no puedes pasar El diseño número 81 82 92 y 93 El hipertornado De Picón Y el disparo ardiente Ojo, cuidado Trama Son Goku y el monstruo Buu luchan Y en el infierno Las almas malignas quieren salir Ayuda a Picón a detelernas Vale Ya sabemos que esta misión secundaria Trata de Picón De Picuján De Picujuan ¿Vale? De Picujuan Vamos a llamarle Picujuan ¿Vale? Vamos a ir con nuestro personaje Con meditación Kamehameha divino Punsofocante Carga máxima Visualización divina Rugido gigantesco Onda explosiva Y Super Saiyan Blue Super alma Vale bien Que empiece el experimento Que si conservo el 75% de la vida Me irá dando ki Yo creo que esa es buena opción Como tenemos que ayudar a Picujuan Yo creo que deberíamos de ir con Goku ¿No? Con Goku Y Goku Si lo tenemos aquí Con el halo Deberíamos ir con Goku Con el halo Y Aquí podríamos llevar un personaje Opcional Podemos llevar a Trunks A Songwan Del futuro Podemos llegar perfectamente A este Kojan Del futuro Y vamos a hacer la misión Yo creo Yo creo Que nos va a salir Fácil Easy Pero Ya veremos Eso sí Recomiendo a todo el mundo Encarecidamente Que ahora mismo Para darme energía Y darme ki Aprete el botón like De este vídeo Y la campanita Ofensiva del más allá Derrota a todos los enemigos Vale Pues al principio no hay nada Como no hay nada Y está hablando Picujuan Lo que voy a hacer es Para arriba Para arriba Para arriba Aquí Habrá que decirse A los monstruos Después de todo Matado de un golpe A un montón de gente en la tierra Yo voy a recargar el ki Por si acaso Por si acaso Incluso me va a dar tiempo A meditar y todo Bueno A lo mejor tengo que ir ahí No Vale, vale, vale Nada, nada, nada Nada, nada Freezer Ginyu Intentan venir Desde el infierno Que está bastante Venga pues uno Uno se va fuera Venga Me ha dado Me ha dado La meditación Perfecto Si hubiese dado ese golpe Mejor Pero como no le he dado Vale Ginyu Ginyu Bueno vienen los dos a por mí Curioso Vamos a intentar conseguir Vamos a intentar conseguir La Z Me ha roto resistencia El señor Freezer Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha roto la resistencia El señor Freezer Ginyu ¡Honda! Hombre Se me ha transformado Ahora que estaba Haciendo la habilidad Vale Golden La cosa se está poniendo Se está poniendo picantona La cosa No quiero sacar El Super Saiyan Blue Todavía No quiero sacar El Super Saiyan Blue Todavía Porque no quiero No quiero causar problemas Ginyu Incluso diría Que parece más fuerte Que Que Cell No ha dicho nada No he dicho nada Gente No he dicho nada Freezer dorado Nos va a durar Poquito Pues mira Nos ha durado Pero con el puño Sofocante Con el puño Sofocante Todo está Perfectamente Ah vale Que viene más gente Vale Tarles es lo que culer Me parece Me parece Me parece gente Vamos a tener que tirar De meditación Vamos a tener que tirar De meditasao Meditasao Ah meditasao Ya sabéis Que a mi me encanta Que no pare La fiesta Don't stop De Saiyans Vale Un momento Vale Lo mejor Que podéis hacer Es esto gente Es lo que estoy haciendo yo Mientras no se hagan Target Mientras no se hagan Los objetivos Digásemos No seleccionen a vosotros Que no pare la fiesta Don't stop De Saiyan ¿Veis? Bueno Cooler se ha hecho un poco El chulito Vale Slug Vale Vamos a intentar recargar Perfecto Ahora guardamos Ahora si le damos Los dos Lugidos gigantescos A Slug Si le damos los dos Yo creo que Que no pare la fiesta Don't stop De Saiyans Pero para darle Tendría que tener Muchísima Vale Ya está Ya está Vale Ah que viene alguien más Vale Perfecto Mata Mata No me he transformado En Super Saiyan Blue Todavía Puede ser que en esta misión No necesitemos El Super Saiyan Blue Porque Ahora mismo Estamos mamadísimos Ahora mismo Tenemos un poder vital Que estamos Ultra mega mamadísimos Entonces no lo necesitamos Realmente No lo necesitamos Pero ahora Voy a intentar Hacerle daño a Cell Que o no me deja O se está pasando Vale Voy a por el Por el chiquito Vale Lo sabía Cell 100% de poder Me encanta Me encanta Cell Me encanta Voy a intentar ir a por tu hijo A por tu hijo chiquito Cell A por tu hijo chiquito Cell Al que le dé Le he dado Pues no le he dado a nadie Vale Vamos a A descansar un poquito Vamos a descansar Vamos a meditar La meditación es importante La meditación es importante Porque la vida Si no La vida si no Si la vida te da la espalda Enseñaba el culo Dicen No pues Pues ya verás Lo que te enseño yo Ha muerto Goku Ha muerto Goku Ha muerto Goku Ha muerto Goku Y no me deja hacer cápsulas de regeneración Bueno Cell Te has pasado ya Voy a por ti Mira que manera más bonita de acabar Ahí estamos Ahí estamos Cell Que manera más bonita de reventarlo Me ha encantado Me ha parecido perfecto Me ha parecido La mejor misión Para empezar La más perfecta La más Bueno pero puede dejar de venir Gente por favor Ahora viene Broly Ahora viene Broly Me voy a tener que transformar ¿Eh? Gente Me voy a tener que transformar ¿Por qué no le he dado nada? Uy este Broly No le he hecho nada Gente ya está Ya está Ya está gente Super Saiyajin Goto Chikara Nisetearo Super Saiyajin Goto Chikara Nisetearo Con el Super Saiyan Blue Le doy fijo Hombre este Broly Va a venir a marearnos Pues hay un portal ahí No sé por qué Vuela mucho este Broly No me pienso apartar Está yendo a tope Broly Nosotros también Bueno me gustaría darle Porque se mueve muchísimo La verdad Mira me ha escabreado Está tejido hombre Mi pana La que le hemos dado Un momento La que le hemos dado Un momento Mi pana Fuera Me voy Me voy Me voy Me voy Voy a intentar Acabarle con rugido gigantesco Si es que le doy Pues lo he reventado Lo he reventado Ahora me vais a decir Que viene alguien más Con eso debería bastar ¡Dabura! ¡Bú! Ojo cuidado Me ha dado 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 Vale voy a tope Voy a tope Gente Voy a tope Va a ser complicado Esta Y además Si muere la gente Todavía más Si muere la gente Todavía más Esta misión secundaria Es Es Bastante complicada ¿Eh gente? Diría yo Bueno pero Dabra lo tengo dominado Ya Ahí ha habido Alguien que no he dado Vale Están todos vivos Están regenerándose Necesito Super Saiyan Blue Necesito Super Saiyan Blue Evolution Que intensa La misión La verdad Que intensa Espero que me den algo ¿Eh? Super Saiyan Blue Da Evolution Estaros quietos Estaros quietos Vale Vale Evento especial Evento especial Evento especial de Dabra Algo le pasa a Dabra Evento especial de Dabra Algo le pasa a Dabra Vale voy a ir por el pequeño Bu Misión de las que me gustan De las largas De las que dices Oh mi pana Ah pues si que me lo he cargado Ven aquí Que me estás mareando Vaya hombre Buena esa Buena esa Mi chico Me piro Me ha dado Me lo ha quitado Vale Un momento Estamos pasando las críticas Aquí Vale Perfecto Le he dado yo el último Le he dado yo el último Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Bueno pues misión Que creo que hemos completado En ese Sinceramente No creo que hayamos sacado Una Z Ah pues hemos sacado Una Z Mira tú por donde Hemos conseguido Además hay bonificación De experiencia Nos han dado De aquí no puedes pasar Que es un alma Bueno Bastante bonita Y el diseño 82 y 93 Y ojo cuidado Ojo cuidado Porque nos han dado Las dos habilidades Las dos habilidades De Piku Juan Ojo cuidado Bastante completa La misión Es la primera vez Que la juego Como ya digo En el canal de Twitch Que tenéis en la descripción La vais a tener Toda completa Es decir Vais a poder verme Jugar esas misiones Conseguir los diseños Y conseguir los objetos Incluso jugar con vosotros En el canal de Twitch Esta misma Bueno tarde no Esta misma noche Sería 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 por la noche Puede ser Vamos a ver el diseño Que tiene que ser La leche El 82 y el 93 Me han dado ¿No? ¿Esto dónde era? ¿Esto dónde era? Pero no me acuerdo ¿Bolsa? ¿Puede ser? Ajustos de diseño Vale Conseguidos El 82 Que es Piku Juan Que está bastante bien El 83 Madre mía El 87 Madre mía El 87 Y el 93 Gente El 93 No podía faltar Me han dado algún diseño También por ahí Que tengo por aquí Que no sé cuál me han dado Me dieron ayer algún diseño Pero no sé dónde Sinceramente No sé dónde está No sé dónde está Sinceramente Bueno Tendré que ir consiguiendo Diseños Que hay un montón De pantallas de carga Realmente muy bonitas Gracias chicos Por estar aquí Ya sabéis Darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Seguidme en Twitter En Instagram Para los 10.000 Y en Twitch En Twitch Porque ahí estamos Dándole bastante caña Gracias gente Por estar Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao